¿Cómo estáis queridos vecinitos? Yo soy Mapache de la Jungla y hoy os voy a enseñar a cómo pescar un tetraneón. Así que, ¡vamos allá! Y encima hago, enseño el pez antes y el saludo después. Hoy estoy, que no estoy, gente. Pero va, dentro intro. Vamos a empezar, chicos, enseñándoos la Capturapedia. Y vamos a buscar al tetraneón, que no está aquí, me lo he pasado. Y su temporada es de abril hasta noviembre. Tenemos prácticamente todo el año por delante. Su hábitat es el río y su horario es desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Es un horario un poco ajustado, pero vamos, es fácil de conseguir, ya que os venís al río y echáis cebo. El consejo que yo os doy es buscar siempre la sombra más pequeña. Os van a salir muchos cachos, tenedlo en cuenta. O a lo mejor no, y me equivoco yo, y os sale a la primera, que puede ser. A lo mejor soy yo el que está aquí gafado. Pero vamos, a mí me ha salido y no ha tardado mucho, la verdad, bastante rápido. Así que, vamos a pasar con el fragmentito, que ya ha tardado. Una mediana. Ahí está, pequeñita. Vamos a lanzar la caña para allá. Vale, vamos a lanzarla. Ahí se la he visto. Venga, a la primera. Y aquí está, gente. El tetraneón. Tiene un nombre de canción. Es la sombra más chiquita que hay. Y con los cebos, para el bote. Y otro día más estamos aquí en la tienda de Tendo y Nendo. Que tienen que estar ya aburridos de mí. Y vamos a vender al tetraneón. Que la verdad no creo que sea un pez muy codiciado. Así que no creo que nos den... Que nos den mucho por él. Pero vamos... Vamos a verlo. Ahí está. No sé, gente. Yo pienso que no... 500 vallas. Es bastante poco, la verdad. Sobre todo si estamos buscando venderlo para conseguir vallitas. Y por último, como siempre, gente. Vamos a ver dónde estaría el tetraneón. Una vez lo donemos al museo. Y estaría en la zona de... De peces chiquitos. Exactamente aquí. Aunque no sé por qué. Porque muchos de estos peces son de tanque. Y otros son de río. Pero comparten el mismo... El mismo sitio. Pero bueno. Ahí veis a los tetraneón nadando en grupo. Y pues nada, gente. Si os ha gustado este vídeo. Suscribiros si no lo estáis. Apoyadlo con manita arriba. Y compartidlo. Y nos vemos en próximas capturas. Adiós.